Este es el sabor musical de Talento Serrano Acuérdate planta hermosa cuando estuvimos los dos Acuérdate planta hermosa cuando estuvimos los dos Casarme quise contigo sin duda no quiso Dios Casarme quise contigo sin duda no quiso Dios Ahora estoy recordando lo que me sabías decir Ahora estoy recordando lo que me sabías decir Que te lleve a donde vaya y no te deje a sufrir Que te lleve a donde vaya y no te deje a sufrir Recuerdo que me decías que nunca me olvidarías Recuerdo que me decías que nunca me olvidarías Mi cara lo acariciabas y en mis brazos te dormías Mi cara lo acariciabas y en mis brazos te dormías Recuerda planta hermosa que Dios no lo quiso Que tú seas mía Acuérdate planta hermosa cuando estuvimos los dos Acuérdate planta hermosa cuando estuvimos los dos Casarme quise contigo sin duda no quiso Dios Casarme quise contigo sin duda no quiso Dios Ahora estoy recordando lo que me sabías decir Ahora estoy recordando lo que me sabías decir Que te lleve a donde vaya y no te deje a sufrir Que te lleve a donde vaya y no te deje a sufrir Recuerdo que me decías que nunca me olvidarías Recuerdo que me decías que nunca me olvidarías Mi cara lo acariciabas y en mis brazos te dormías Mi cara lo acariciabas y en mis brazos te dormías Mi cara lo acariciabas y en mis brazos te dormías Mi cara lo acariciabas y en mis brazos te dormías Mi cara lo acariciabas y en mis brazos te dormías Mi cara lo acariciabas y en mis brazos te dormías Mi cara lo acariciabas y en mis brazos te dormías Mi cara lo acariciabas y en mis brazos te dormías Mi cara lo acariciabas y en mis brazos te dormías